Buenas noches, gracias por estar aquí presente en este acto de presentación de una nueva obra, en este caso doble, de José Luis Mechado de Cailla. En nombre de la Sociedad de Estudios Generales y de la Código de Canarias, agradezco la profesión de su río y agradezco a todos ustedes que estén aquí presentes. Siempre una satisfacción especial poder presentar, hablar con José Luis, pero que además hoy aquí se encuentran presentes varias personas que se han cruzado en mi vida en algún momento, como el antiguo secretario general de Santa Cruz de Nerífer, con el que compartí una etapa para todos ahorita en mi vida, que era el máximo responsable de los funcionarios de la institución y un buen maestro silencioso. Bien, con esta pequeña introducción que me ha permitido, tenemos aquí el nombre a José Luis Mechado de Cailla, de todos los conocidos, un abogado del que no hace falta hablar, un investigador titular de un fondo documental que es la base fundamental de toda su obra y de la que vamos a hablar hoy, con una gran capacidad de no aburrirse y de ser capaz de enseñarnos y entregar toda esa documentación que posee. Por ser rápidos este año y sin alargar demasiado, ha sido capaz de presentarnos obras como la sistematización de las familias de Ralejos en el archivo histórico provincial, los proyectos históricos elevados a la Real Audiencia de Catar y entre los siglos XVI y XVIII, que está dedicado a todos sus compañeros abogados y letrados, el libro sobre la familia del Huerta, la casa de Rojas, y estos monos que hoy presentamos de la Proverza de Estatucaria, de Don Alonso, de Chirino y de Hoy, o el Marqués, la Fuente de las Palmas y el Conde de Siete Fuentes, una confluencia completa. En realidad son dos libros más que se añaden a los anteriores que ya conocíamos, la Casa y Hacienda de Chirino, el Mayorado de Chacna, y la Historia del Mayorado de Chacna, que es la Casa de Chacna, Casa Soler, en la segunda parte. Tengo la sensación de que todavía hay alguna parte más de esta serie histórica, pero cuando aparezca, sí, hablaremos de ella. A mí, más que hacer una presentación al uso, me gustaría ir introduciéndole algunas preguntas al autor, a José Luis, y acabo una especie de charla en la que ustedes pueden interrumpirnos, intervir en cualquier momento, y hacernos esto un poquito más en vivo y, como se suele decir hoy en día, colaborativo. En la vida, y usted siempre la curiosidad, sobre todo con esta cantidad de producción de obra, ¿cuál es la motivación en este caso? ¿Qué motivación llevó a José Luis Mayado a realizar la actividad? En el caso concreto de don Alonso Chirino, es una persona imaginada, dado que nadie ha podido explicar cuál era su forma de ser. Sin duda, eso es toda una explicación para investigar en la documentación de su casa, buscando en cierta medida alguna clave que nos conoce. En el caso de don Alonso Chirino, cuando fue sorprendido, a pesar de haber sido advertido, reiteradas veces, que no fuera Milaflor, la última vez en Granadilla, donde también tenía casa, se lo advirtieron, y sin embargo él, que era coronel de Milicias Canarias, aunque se acababa de retirar, con 48 años de edad, pues se fue acompañado de dos pequeños, que eran hijos de una criada de la casa y de su sirviente. En la curva de Juan Bello, prácticamente a 800 metros de Vilaflor, salieron unos encapuchados, porque nadie pudo describirlos, ni los pequeños, ni el criado, ni el criado, y le dispararon a bocajarro, advirtiéndole al criado que se separaron, y el criado parece ser que dijo, donde muere mi señor Morollón. Esa es la explicación para escribir estos dos tomos, estos dos últimos tomos. ... Hoy en día, una persona de 48 años es una persona joven, en aquel entonces, probablemente lo llamarían un señor Maduro. Teniendo en cuenta la trayectoria de Aronso Chirino, su propiedad, sabemos, al hilo de la documentación que hemos manejado, cuáles eran sus planes, qué pretendía hacer con sus propiedades, con su... Hay detalles, hay detalles que a mí me sorprenden. Por ejemplo, en el inventario de su casa, que es casa frontera a esta sede de la Real Sociedad Económica, es la casa cruzando la acera. Una cosa que a mí me sorprendió en la testamentaria es la cantidad de sillas que había, o sea, sillas de fondo de pajizo, pero en cantidad como docenas y docenas. Yo digo, este señor está preparándose para algo. Y después una cosa que me sorprende en el inventario de sus bibliotecas y de sus papeles, es la cantidad de teoría política que tenía, aparte de tener completa toda la colección de la Gaceta de Madrid, que era el Boletín Oficial del Estado entonces, en el cual incluso estaban, pues, subrayados y cotejados, etc. Da la impresión, da la impresión de que podía tener intención, con 48 años, una edad perfecta para un político, de iniciarse en la política de la época. O sea, que probablemente hubiese tenido un futuro más que un simple caballero atendiendo a su tierra. Yo lo que creo es que, primero dijo, voy a ordenar mis cosas, o sea, este debar ajustes de usurpaciones, eran contratos anfiteúticos, dados a tributos, a un montón de personas que habían perdido la memoria en el tiempo o no querían tenerla, sobre que aquellas fincas estaban sujetas a tributos. Y entonces, probablemente diría, voy a terminar el primero esto, de hecho, cuatro meses antes de este asesinato, se resuelve en la real audiencia, ya sin posibilidad de apelación, porque quisieron hacer una anulidad de actuaciones y se lo admitieron. Entonces hay sentencia firme sobre la recuperación en lo que se llama el gran pleito, que es contra una serie precisa y determinada de aparceros, de propietarios, y tenedores de agua, etcétera, etcétera, encabezados todos ellos por un personaje del sur, un personaje y con unas circunstancias muy curiosas, bueno curiosas digo sorprendentes, porque, por ejemplo, que entran en prisión, pero después los nombra, el comandante de marina los nombra alcalde de mar, nada más que de montaña roja hasta las playas de Troya, que es donde están las Américas hoy en día. Entonces estos personajes que comienzan, viene a ser una figura parecida a este alcalde de Blatopardo, que se mueve muy bien, que hace su dinero, entre otras cosas porque van a América y vuelven con una facilidad enorme, se van a Puerto Rico, se van a Venezuela, tienen conexiones, crean una red, una red económica, son personajes interesantes, pero también atrevidos, ¿no? Entonces, realmente de lo que queda huérfano al sur es de lo que se podría llamar personas de otra estructura psicológica, es decir, personas que hablan francés, que hablan inglés, que han viajado por Europa y que conocen pues la cultura europea, lo cual esa implantación en Canarias podría haber sido interesante. Toda la serie documental que maneja, al final monta un hilo, ¿existen hechos relevantes en torno a los cuales se desarrolla el estadounidense? Sí, vamos a ver, cuando escribimos, vamos a ver, yo cuando escribo no curiosé, sino yo lo que hago ponerlo a trabajar y entonces pues lo que hago es ponerlo a trabajar y como no me gusta trabajar, pues lo que lo hago es hacerlo limpio, lo hago lo más limpio que puedo, o sea, hago un borrador en limpio, borrador porque me quita tensión, me quita estrés y el limpio porque al hacerlo pues me quita trabajo, me quita trabajo de revisión, procuro pues hacer una fabricación dinámica y sobre todo transcribir, porque claro está, esta documentación está al borde de cualquier vicisitud, ¿no? Es decir, es una casualidad que yo, bueno, que yo, que cualquier otra persona, también preparada, pueda entrar en ella, naturalmente me ha servido mucho la formación jurídica, porque la formación, claro, la mayoría de ellos son documentos de carácter jurídico. Estoy seguro que en la documentación que han manejado y que están volcados los libros, aparecen una gran cantidad de novelas y apellidos, pero el conjunto va en torno a una serie de personajes, bien identificados o no? Sí, esto que le he comentado explica que cuando termino la obra le pongo la titulación y la publico, entonces me doy cuenta de que los libros son libros paralelos e incluso tendría que decir que el libro segundo es más dinámico que el libro primero. ¿Por qué? Porque el libro primero es una testamentaría, una testamentaría que aparece, o sea, que surge el 20 de agosto, que es cuando llega a noticias de los jueces, el asesinato. Que ha dado lugar a una serie, entre otras cosas, porque los mayorazgos, que son cinco, son de tal dimensión, que requieren pues una intervención de cautela. Y, sin embargo, el libro segundo comienza con algo que encontré tarde, pero que me llamó la atención y dije, hombre, esto a mí me parece que es tremendamente interesante. Y es de Buño y Letra de Don Alonso, fechado en 1830, haciendo inventario de cada uno de los mayorazgos, que son cinco, más lo que produce cada mayorazgo, calculándolo a la anualidad de un quinquenio. Es decir, calculándolo a lo que se puede llamar cantidades medias. Y, francamente, es muy, muy interesante, entre otras cosas, porque tiene su puño y letra, y además firmado. Entonces, ese es un documento que entiendo yo, que encierra. Entonces, claro, ¿la vida comienza por la muerte, para recordarla? ¿O la vida comienza cuando no se sabe que se va a morir, ni cuánto tiempo se tiene, ni cuándo qué? Pues no lo sé. Yo creo que al final, pues, vendría a ser una elección de la persona que entre en el estudio de los textos. Muchos de los documentos, yo he tenido la oportunidad de leer el libro antes de estar aquí, son documentos judiciales. Y si no son directamente documentos judiciales, son documentos que refieren a actos judiciales. ¿Hay algún dato judicial irrelevante a tener en cuenta cuando nos enfrentemos a la obra? Vamos a ver. Naturalmente, nadie conocía el testamento cerrado de don Alonso. Don Alonso otorgó testamento en el mes de agosto de 1836, que coincide con la liberación de mayorazgos, de los vínculos y mayorazgos. Entonces, es como si él esperara a quedar libre, o sea, a dejar libres los mayorazgos para disponer su voluntad. Ahora, justamente cuando aparece la ley, es decir, que recupera la primera disposición de 1822, pues entonces cuando don Alonso, o sea, la desvinculación y de la extinción de los mayorazgos, es cuando don Alonso hace el testamento. Pero ese testamento en la obra no aparece hasta la página 400. ¿Por qué? Porque por las razones que sean, el testamento queda cerrado, lo único que le... es decir, lo único que el juez tomó en cuenta para iniciar la testamentaría fue saber que existía, sin abrir el contenido. Yendo más al grano, cuando se produce el asesinato, una de las cosas que se encuentra es que las llaves... quieren que aparezcan las llaves de las casas. El alcalde de Vilaflor, por el interés que tiene, que ya lo hablaré, es decir, entre otras cosas, porque cobró por lo que hizo, sella la vivienda de Vilaflor. Lo mismo hace José Cano, que es el encargado de San Miguel y de Granadilla, de las dos casas de San Miguel, que es la Viña Vieja y la de Granadilla. Pero respecto a la Casa de la Laguna, se anticipa el conde del Valle de Salazar, porque cree que subsiste el fuero militar de don Alonso, que era coronel del regimiento de la Laguna de Milicia Canaria. Entonces, cuando el alcalde de la Laguna, don Cayetano García, va a la casa, se encuentra con que aquello está cerrado, sellado, y sellado con la firma del comandante de armas de la Laguna. Claro, le produjo una sorpresa al juez. Entonces, el juez se dirige al comandante general de Canarias, para decirle que la jurisdicción es del juez, del juez natural. Por si fuera poco, el comandante general, al final de dimes y directes, y de mando y recojo correspondencia, pues decide que, por supuesto, como no puede ser de otra manera, entre otras cosas porque los auditores así se lo aconsejan, de darle la competencia al juez de la Laguna. Pero cuando el juez de la Laguna entra en la casa y comienza a abrir habitaciones, se encuentra que llega un exhorto del juez de la Rotava diciendo que paralice porque él es el juez. O sea que don Alonso ha muerto en Vilaflor, que él está incluso en Vilaflor y que se abstenga de cualquier movimiento porque la mayoría de las propiedades están en Vilaflor y que el juez que conoce y punto. Entonces, claro, pues el juez de la Laguna lo que hace es paraliza ahí, es decir, paraliza ese, vamos a llamar, el comienzo del inventario, que podría llamarse el comienzo del inventario, porque además sucede lo siguiente, y es que recibe el juez de la Laguna de Vilaflor una comunicación de la criada de don Alonso, Josefa Ángel de la Rosa, diciendo que ella es parte de la testamentaría y que entonces, pues, que se tenga en cuenta que no se puede iniciar inventario ni hacer ningún trámite judicial si no está ella presente. O sea que todo se reúne para que las cosas se demoren. Usted iba a preguntar por este personaje, porque fue uno de los que me llamó la atención, nada más empezar la obra y que luego además se vuelvan a hacer referencia. Puesto que ya hemos entrado un poquito, pero vamos a hacer una pequeña sinopsis de la obra. De personajes, por ejemplo. De personajes, por ejemplo, sí. Bueno, pues, naturalmente tenemos a Don Alonso Chirino de Loyo, Doña Ana de Loyo Solórzano y González de Mesa, que es su madre, viuda de Don Domingo Chirino, su padre, que vive. Falleció más tarde, con unos 74 años. Tenemos a Josefa Ángel de la Rosa, viuda de Ramón Felipe y sus dos hijos, un varón y una hija llamada Jerónima, que es la preferida de Don Alonso. Se había encariñado con la niña, de manera que la nombra en su testamento. Tenemos a Josefa Chirino de Loyo, que es la hermana mayor y que va a heredar el título. Casó el 12 de junio de 1838 con Don José Pérez de Ruy Loma y Gutiérrez de Caviales, que era natural de Santander, y que por todos los dimes y diretes, se ve que no era en absoluto de la simpatía de Don Alonso, ya que no lo podía haber visto a Don Juan. Lo cual, pues claro, en cierta forma, pues... Pero sin embargo, la marquesa viuda, Doña Ana, sí, lo tiene en su casa, y la ayuda, se ve que hay una colaboración entre ellos. Y por supuesto, José Pérez de Ruy Loma hace lo que Doña Ana le dice. A veces se escapa un poco, pero enseguida es que Doña Ana lo llama a razón, pues inmediatamente cede, y ahí está tranquilito. Beatriz Chirino, que es la que después casa con Castro Álvarez, que en ese momento está pasando una mala racha, y de tal manera que vende su parte, o parte de la parte de la testamentaria. Entendemos que casi todos ellos, o sea, todos ellos creían que esta herencia era vinculada. Es decir, que los cinco mayores no subsistían, y que lo que ellos iban a tener eran trocitos por aquí o por allá, de lo que se podría llamar libres. Entonces Beatriz Chirino quiere irse a Cuba y se va a Cuba con su marido. Después ya regresó cuando se abrieron los testamentos, sobre todo cuando muere la hermana y hereda la hermana. Bueno, y después tenemos a Doña Dominga Chirino, casada con el coronel Don Antonio Salazar de Frías y Benítez de Lugo. Tengo vicisitudes que se conocen del enorme trastorno que le casó a Don Juan Antonio, pues en la pérdida del pleito de la casa de Salazar, ¿no? Con lo cual además se vio involucrada Doña Dominga, porque este pleito con sus costas y todo lo que trabajó consigo, pues tuvo que responder de deudas de su marido. Y después está María Ana Chirino, soltera, que nació en 1806 y murió en 1879, pero no hay noticias de ella. Eso es todo referente a la familia. Cuando se produce la introducción de las distintas casas, ¿toman las autoridades alguna determinación con su contenido? Bueno, se presentan varios problemas. Un problema es que el tiempo corre y las cosechas tienen que plantarse. Es decir, hay una... Es decir, con independencia del estado de cosas y de la testamentaría, si surge la necesidad climatológica de que, claro, está todo cerrado y hace falta sacar las semillas, las semillas de granos, de cebada, centeno, trigo y lentejas. En la flor se plantaba una cantidad enorme de lentejas parda y menor de lentejas blancas. Cultivo que se ha perdido, pero que en aquella época daba muchísimo dinero. Entonces, eso es un trastorno, eso es un trastorno. Después hay otro trastorno y es que don Alonso era administrador del mayorazgo de Francia Alfaro, llamado el mayorazgo de la Luz, porque su tenedor, don Francisco, que era menor de edad entonces, vivía en La Habana. Con lo cual también quedaba vacante lo que se podría llamar la administración del mayorazgo de la Luz. O sea que la desaparición de este personaje ocasionó claros problemas a la isla de David. Bueno, le ocasionaba problemas a un montón. Con, vamos, las bandas del sur quedaban desprotegidas. Podría suceder que hubiera hasta hambruna, naturalmente. Porque la mano de obra en aquel momento era todo de la Casa de Soler. La Casa de Soler llegaba de las playas de Troya, es decir, de lo que hoy en día es el límite, desde Arona con Adeje hasta prácticamente el río. Entonces, claro, la extensión de monte a mar era enorme con todo lo cristiano, con todo lo demás. Era bastante grande. Los que intervinieron en distintas casas hicieron algún inventario de lo que se encontraron, donde no cabía. Elmi, el propio Don Alonso, había dejado algo preparado. Don Alonso no, vamos a ver, Don Alonso tenía todo en orden. Pero preparado, naturalmente, no dejó preparado para qué se tenía que hacer en el caso de su muerte inminente. Lo que sí es verdad que tenía instruida a su criada para que dijera dónde estaban las cosas. Por eso el juez de la laguna la quería tener al lado, al lado, para que le dijera dónde estaban las cosas. No sé qué había ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en ese estuche que está cerrado? Y Doña Josefa decía por unos anteos. Punto. Y así, ¿no? Entonces, ella conocía todo el manejo de la casa. Entonces, cuando ella muere, lo que sí se ve es que por José de Torres, administrador en Vilaflor, hay una enorme antipatía hacia esta mujer. Entonces, él procura que se quede absolutamente sin nada, es decir, que se quede sin poder comer. Ella tiene que quedarse en Vilaflor porque tiene los dos hijos heridos y está cuidando al criado del marqués. Y entonces, de tal manera que le pide auxilio al juez de la octava para que le den 100 reales, para poder subsistir. Y al mismo tiempo, ella saca de la casa la ropa de ella, de la casa de Vilaflor, y la denuncia. Es decir, le meten una denuncia diciendo que ha sustraído de la casa una serie de cosas que posiblemente pudiera ser que le echaran la culpa porque ahí había un golfete, ¿no? El golfete. Entonces, claro, lo que quiere el juez es que esté. Entonces, cuando ya la audiencia deja el camino expedito al juzgado de la laguna, entonces, ella forma parte de la comisión del inventario. Por parte de doña Ana de Loyo, que tiene las manos impedidas por razón de su enfermedad, pues actúa su hermano, el conde de Siete Fuentes, don Fernando. Por parte, José Pérez de Ruilova, que está presente también. Y después, pues esa es la comisión que lleva a cabo un inventario tremendamente meticuloso, de lo cual destaca el gabinete de trabajo de don Alonso y la biblioteca. Entonces, respecto... ¿Tú quieres hacerme alguna pregunta o quieres que siga...? No, yo tengo interés en saber si el inventario que se realiza es un inventario gastar por casa o demuestra un contenido con escundia. No, vamos a ver, el inventario que se hace en cada sitio es distinto. Entonces, el inventario que se hace de una manera tremendamente meticulosa es el de la calle San Agustín 21, pero que realmente es donde estaba la sede de los negocios de don Alonso. Y cuando se abre la casa de Marotava, lo que se ve es que allí don Alonso tenía muchísima madera. Muchísima madera porque también él tenía negocios. Por ejemplo, él mandaba trabajadores a La Habana. Él tenía relación comercial con una serie de casas, con la casa Cologan, que le debía un montón de dinero. Don Tomás Cologan le debía dinero en cantidad grande. Y entonces, lo que destaca, porque es la caja del tesoro, es el inventario de la Casa de la Laguna. En el inventario, aparte de los documentos ejecutores de talía, que en toda casa noble debe haber por lo menos una, sino más, porque es un documento que se usa mucho en este tipo de familia. De las características de don Alonso, contaba con una biblioteca digna de mención. Mira, la biblioteca de don Alonso, yo cuando pensé, porque claro, naturalmente cuando yo le dije a Fernando, vamos a, o sea, vamos a, para la presentación, para la conferencia que están escuchando, yo lo que dije es no quiero ser un rollo, sino quiero hacer una conferencia lo más amena que yo pueda hacer. Es decir, de manera que, quitando dudas de lo que se trata la presentación de libros, por otro lado, sea, porque naturalmente son papeles y papeles, son kilos de papeles. Entonces, si tú, por ejemplo, me hablas del inventario o de la casa en concreto, yo, por ejemplo, te diría lo siguiente. En la casa había tres retratos de antepasado. Comienza el 12 de enero de 1841. O sea, que si pensamos que lo asesinaron el 17 de agosto, el 12 de enero del 81 ya se habían resuelto todos los temas de jurisdicción y todo lo demás, y entonces estaba ahí. Después, lo que a mí me llama la atención, más que la biblioteca, que ahora diré en qué consistía la biblioteca, es su gabinete, su gabinete de trabajo. Él había hecho lo siguiente. Había hecho, había hecho siete protocolos de la familia, de su familia, encuadernado en pie, donde en el protocolo, o sea, además incluso el juez entonces lo que hace es que cuenta, o sea, en esa época se usaba el escribano cartulario, no existía secretario de juzgado. Entonces, el escribano cartulario lo que hace es que levanta acta y entonces dice, protocolo primero con 434 folias. Y así uno a uno, va enumerando. Después tiene un libro de índices con 39 folias. Tiene una ejecutoria de hidalguía. Tiene la documentación referida al pleito grande, usurpación de terrenos y abusos de arrendatarios de agua. Con incidencia sobre Juan de Vargas y Cristóbal Alayón, Esteban de Medina, Antonio Martín Pajarillas, y además pone él que baldeó las tierras de las mesas, contra Luis Pérez Afonso por oponerse a cumplir los mandatos judiciales. Después contra el Ayuntamiento de Vilaflor por repartir los llamados baldíos, que eran tierras del mayorazo de Soler. Deudas y tributos de Chalaña y Uchoa. Carta del administrador José de Torres a don Gregorio Frías, reclamándole lo que les teme. Pero aquí interrumpa. Si con esto que has enumerado, jugó un papel importante a la hora de decidir que don Alonso no debería seguir más en esta tierra. Probablemente. Claro, ahí está la bomba de relojería. Es decir, los que no sabían los asesinos, que los Alonso lo tenía todo. Lo tenía todo. Es decir, lo curioso... Esto parece más un crimen político que un crimen de la naturaleza que se le quiere achacar. Si, al final, eso se ve el caso y ahí se quedó. Porque, claro, para que se queden cinco y dejando sin trabajo a cientos, que tienen sus tierras, que las tienen de tiempos inmemoriales, que plantan trigo saraceno o lo que a ellos les parece bien, porque no les obliga plantar nada y que liquidan con sus encargados que son de su misma condición y aquello funciona como la vida misma. Y ese es el mundo que termina. Claro. Un señor que decide poner orden en sus propiedades. Sí, sí. Él es una persona que ya lo condensó su padre Don Domingo. Don Domingo murió en 1825. Y, entonces, ya con anterioridad se ve cierta... Vamos a decir, esto no puede seguir así porque va más, está muy mal entonado y esto puede acabar en cualquier... ¿Cómo? Puede acabar... Es que perdamos la fortuna, que perdamos la... Que fue lo que al final consiguieron. Claro. Don Alonso no era un ascentista de la época. Los señores de la época lo que hacían es acercarse a los casinos y perder las tardes hablando. Don Alonso estaba al pie del cañón. Se pasaban meses en Vilaflor, que por lo que el juez de Norotaba decía que vivía en Vilaflor. Un rara avis en la época. Un rara avis en la época, sí. Porque además tenía en la biblioteca muchos libros de agricultura, de desarrollo de libros ingleses, sobre el tipo de plantación, las cuestiones de riego... Es decir, y aparte tenía un enorme conocimiento de... de derecho. Una relación muy depurada. O sea, encontrábamos un personaje consciente de lo que tenía... Sí. De quién era, y además tenía la formación suficiente como para llevar a cabo los... Sí, de manera que... La construya adecuada de su patrimonio. Lo ganó todo. No hubo un pleito que perdiera. Lo ganó todo. Todos los pleitos lo ganó. Aquí tienes Ayuntamiento de Vilaflor, Las Muertas del Coto y Esteban de Medina. Volvemos a hablar del personaje, Esteban Pérez de Medina. Décimas de Montenegro, Agustín González Feo y Diego Benítez. Pleito contra los Monteverdes del Ollo, que puede ser por el lado de los del Ollo. Tierras de la Caldera y Llano de Mora. La tierra de la Caldera es sobre los Domínguez. La zona esta de la salida de los cristianos. Una enorme foto aérea donde se ve plantada de platanera hoy en día. Una finca preciosa. Y pleito contra los herederos de Bernardino de Pina, administrador de doña Madalena Flaniel. Lo de administrador de doña Madalena Flaniel lo pongo yo. Bernardino de Pina era administrador de doña Madalena Flaniel cuando quedó viuda de Sotelo Calderón a finales del siglo XVII. Pues todavía seguía al pleito. Después contratación de trabajadores isleños para La Habana. Tenía todos los papeles de toda esta documentación. documentación con Francisco Rémin de Muís y José Fortúa de Pereira. Valentín Vande, correspondencia con el administrador de La Habana Urtani. Cuenta en Tenerife con los Valentín Maudet. Crédito de 64.704 contra la casa de Tomás Colón. Y cuenta con Bruce Hamilton. Y después hay una cuenta que se le quedó. Al pobre se le quedó esa cuenta porque después fue la única ejecución que tuvo sobre la testamentería fue contra el sastre Agustín Martín. No le pagó al sastre. Lo puso. No le pagó al sastre. Pero el sastre le reclamó. Le reclamó a la herencia. Un sastre de la laguna. Agustín Martín. Y después los bienes libres y papeles de la testamentería de Chirino de Loyo y González de Mesa. Que lo tenía completo todo. Los Chirinos, los González de Mesa y los de Loyo. Hasta los tiempos y memorias. Nos encontramos entonces dos libros que reflejan toda una época. Es todo un modo de vida. Y una lucha entre todos. El Estado. El Estado popular y el Estado ariturático o noble. Que estaba ya en un estadio, digamos, regresivo desde el punto de vista historiológico. ¿Nos queda algo más que todavía no se ha volcado en los libros? No lo sé. No lo sé. Porque no... 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 No curioseo. Entonces lo que queda es lo que queda. No lo sé. Pero no lo sé. Entonces cuando hacemos una... Como en muchas ocasiones hemos presenciado alguna conferencia, alguna disertación, una... y siempre hay un puntito rosa en todas las conferencias. Hay un conocido investigador analógico de Leyla Terife que no da nunca una conferencia sin ponerse un puntito rosa. Rosa violeta. Vamos a coger. Se queda como el color se quiera. Esta historia tiene ese punto... Algo que podríamos llamar... De ese calice. Vamos a ver... Dado que en esta misma casa yo he hablado del burdel de Nava, como decían, que al final se convirtió en un jardín francés sin ninguna importancia, pues don Alonso no frecuentaba nada que se conozca. Y como él era tan meticuloso, donde llevaba sus cuentas al séptimo, si se tomaba cualquier cosa, pues lo apuntaba. Entonces, no se le conoce a don Alonso, aspecto de... Si no se le conoce que pretendió, puede ser que exista. Y probablemente, eh... Familias que... Transmiten, por ejemplo, yo me he enterado... Yo no me he enterado ahora que don Alonso fue advertido. Yo me enteré cuando yo tenía 14 años o por ahí, que estaba en casa de parientes y me decían, no, don Alonso en esta casa. Entonces abrían una caja de zapatos y empezaban a sacar fotos y cosas y decían, no, es que don Alonso estuvo en esta casa porque era amigo de mi antepasado. Y entonces le dijo, no, vayas a Milaflor porque te están esperando, ¿no? Y entonces él se reía, ¿no? Esos son cosas de perfiles humanos, de la persona. ¿Cuál era la relación con Josefa Ángel de la Rosa? En los papeles yo naturalmente la desconozco. Hay unas cartas escritas por él a Josefa Ángel de la Rosa que sabía leer y escribir y filmar perfectamente. Y entonces estas cartas... Josefa Ángel de la Rosa era, a su vez, hija de un criado de él que era Josefa Ángel de la Rosa. Y que tenemos al personaje muy cerca de él, probablemente, pues, ensillándole el caballo. Son de estas personas que están cerca de... haciendo, pues, lo que le dicen que haga. Yo, esta figura la hemos conocido los que tenemos unos ciertos años de que en las casas, pues, existían. Siempre había un Pepe Mampostero o había una persona, pues, que se ocupaba de las reparaciones de todo, etcétera, etcétera. Entonces, yo, en ese punto rosa, cuando... Cuando... Josefa dice... Josefa pide permiso al juez para sacar sus cosas de la casa de la laguna. Entonces, el juez le dice a Quintero Parra, el escribano, que se acerque a casa de doña Ana de Loyo para ver qué piensa ella. Y doña Ana de Loyo le dijo lo siguiente, dice... La señora puede ir, la criada puede ir a la casa y puede sacar lo que ella considere que es suyo. Entonces, ella fue a la casa y sacó su ropa de vestir, sacó la ropa de los niños y unos camastros y entonces, ella mostró ella mostró unas cartas que estaban entre sus cosas que eran cartas de don Alonso a ella y de ella a don Alonso, por lo visto. Porque después... Digo por qué... Porque en ese momento fueron las cartas de don Alonso a ella. Y entonces, la persona que iba por doña... por doña Ana de Loyo, que en ese momento creo que era don Rafael Calzadilla, porque el Conde de Siete Fuentes al cuarto inventario ya se cansó porque era tremendamente pesado, ¿sabes? Comenzaba temprano y a las cuatro de la tarde estaban todos puertos de hambre. Y entonces, pues... le dijo... No, no, que por supuesto, todo lo que sea privado es de ella. Y se lo lleve, y se lo llevo. Eso no se conoce. Yo creo que hemos intentado hacer una presentación lo más distribuida posible. Creo que no se nos ha llegado ningún detalle sin comentar, así por encima, sin dejar de comentar que es una obra... lo importante de la obra es toda su obra, el contenido documental que contiene la... Yo quería mencionar, con tu permiso, dos aspectos, dos aspectos del... dos aspectos. Uno, que hay unos escritos transaccionales. Es decir, los abogados, los letrados, que son Febles, Febles desplaza a Trujillo y... y después Rodríguez de la Sierra. Eh... Rodríguez de la Sierra es el abogado de José Fangel de la Rosa. Y Febles... que desplaza a Trujillo por un error que tiene Trujillo. Yo creo que es un error involuntario porque considera los bienes del sur vinculados. Y entonces, claro, al... al no querer que entren en la testamentaría esos bienes se quedan como... sin control, ¿no? Y entonces, eh... Febles desplaza a Trujillo. Pero entonces, cuando los abogados están... Eh... enfrascados en una dialéctica... jurídica interesante, muy interesante. Entonces, en ese momento, aparece la mano de Doña Ana del hoyo y llama a Josef Ángel de la Rosa y después del tiempo que fuera salen las dos de acuerdo. Y sucede una vez, y sucede una segunda vez, y sucede una tercera vez. Entonces hay un acuerdo transaccional del 15 de marzo de 1841, si volvemos a pensar que la muerte fue en el 40 en agosto y el 15 de marzo de 1841 las dos habían llegado a un acuerdo transaccional. El acuerdo es que aceptan a los depositarios, a los depositarios de los bienes, que ya están inventariados, los depositarios de los bienes. Se procederá a la partición por terceras partes. La madera, pipas, vinos y papas, todos los muebles y contenido de las casas, bajo aprecio del carpintero Ramón Pérez Quintero. Se procede a vender las vacas y la paja, todo lo que es se moviente. El trigo a 5 pesos la fanega, la cebada a 22 reales la fanega, y la manta de paja a 3 pesos. Ese acuerdo transaccional está hecho por ellas, y los abogados tienen que hacerse cargo de ello, porque ahí es donde está ya centrada la testamentalidad. Y después, cuando todo esto está ya firmado y todos piensan que todo esto ha terminado, aparece una demanda de doña Ana de Loyo. Y entonces la demanda de doña Ana de Loyo dice ¿Qué pide la partición judicial? Entonces, claro, hoy en día diríamos, hombre, si ustedes han hecho un acuerdo transaccional y está aquí firmado, ¿qué demanda transaccional? Esta demanda que no se admite a trámite, porque hay un acuerdo transaccional, pues se admite a trámite. ¿Y qué es lo que pide la señora? Pues la señora lo que pide es que ella es acreedora de su difunto hijo por 41.442,5 reales de millón, más intereses y la finca del Pinonete en Granadilla. Hay unos censos que son de Tijoco. Es curioso lo del censo de Tijoco, porque Tijoco siempre aparece como una ínsula barataria dentro de Bélgida y dentro de la Casa Fuerte de Adeje. Bueno, pues total, que José Fangel de la Rosa contesta que no se puede reclamar en Mora a través de Rodríguez de la Sierra, que no se puede reclamar en Mora, que claro que para tener intereses tiene que haberse denunciado la deuda, que la deuda no fue denunciada, que ahora no existe esa Mora, empezaría a existir, pero que no existe, cuando no se reclamó el crédito. Y respecto al tributo de Tijoco, que es indebido porque se había acordado otra cosa sobre ello, y rebaja la cantidad a 32.442,5 reales que aceptan las dos partes. O sea que Doña Josefa es un personaje mucho más allá de la siempre sirviente. Doña Josefa es nombrada albacea por el Marqués. Es la albacea testamentaria del Marqués. Ella no tiene nada, dice, me voy a meter aquí en un gallinero, me van a picar, pero la albacea formal es ella. Lo cual, aunque no haya ninguna documentación, hay ahí una historia no registrada por el señor Marqués. Esto, esta, vamos a ver, esta documentación da para otra conferencia, sobre todo porque yo voy a estar en este momento de lo que he hablado es el libro primero. Entonces faltaría el libro segundo, que lo dejaríamos para otra ocasión, para no cansar, ¿no? Y si quieren entrar en una pregunta o en algún... en el coloquio, ¿no? Pero si me llame, ¿a qué les parece? El señor Marqués ya había levantado la mano y que es una... Sí. Bueno, me voy a referir a una historia que es muy conocida en la isla, ¿no? Es frecuente saber que en el sur se dice dicen que mataron al Marqués. Eso dicen. Y corría una especie de tupido velo de silencio colectivo en el cual nadie señalaba a los culpables de ese asesinato. Pero después está la creencia en que el crimen fue instigado o de alguna manera movido por alguno de los arrendatarios, censitarios o anfiteúticos del Marqués, que por lo visto tenía las cosas bien claras. Y que el crimen les aprovechó definitivamente porque entonces sanearon sus propiedades y el título que tenían sobre ellas y entraron en una pacífica posesión de todos sus bienes que les ha servido hoy día para constituirse en algunos de los mejores terratenientes y más poderosos económicamente ciudadanos del sur de la isla. No sé si se ha dicho un poco o se ha sobreentendido pero de los datos que he escuchado aquí resulta que el Marqués ha obtenido sentencias favorables a todos sus intereses. Y esa sentencia no contemplaba la situación y la consolidaba a favor del Marqués. Entonces, el asesinato no obtuvo el beneficio que pensaba obtener porque las cosas siguieron vinculadas y dependientes del Marqués en su propiedad. Porque esa sería la cuestión, un poco curiosidad por saber si la situación actual obedece a aquel hecho delictivo o es ajena, claro. No sé si me explico. Sí, perfectamente, perfectamente. José Eugenio, vamos a ver, yo esta pregunta me parece de una... interesante, tremendamente interesante. Por eso, en cierta forma, vengo preparado para contestarla, ¿sabes? Porque consideré que es la pregunta lógica que hace una persona, ¿no? Una persona que conoce la isla, ¿no? Que conoce la isla. Entonces, vamos a ver, los tenedores actuales o los tenedores de... que suceden a la muerte del Marqués que podría llamarse tenedores a partir de 1850, ¿sabes? Porque al principio, pues, lo que hay hay unos dime y diretes y esto se prolonga y después las hermanas se van haciendo cargo de fincas que son fincas enormes que no saben qué hacer con ellas y todo lo demás. Pues entonces, la intervención la intervención de cada uno de ellos es distinta. Por ejemplo, tú tienes a la familia Pérez de Medina que cuando hablo de familia naturalmente me refiero a una persona que es Luis Pérez Afonso casado con María de la O. Pérez Medina y de ahí aparece, pues, todo, vamos a ver, te diré, esto es que es tremendamente curioso las cosas de la isla. Todo sucede porque hay un escribano público, Domingo Ruiz de Mora, en Vilaflor, que entonces dice, este pueblo no tiene vida para un escribano público, sin embargo, Granadilla cada vez tiene más vida pública y entonces lo que pide es el traslado de la escribanía, el traslado de la escribanía de Vilaflor a Granadilla. Y entonces eso produce una turbulencia de tal radicalidad en Vilaflor que es como si le pusieran los postes eléctricos. Es decir, el pueblo se unió como una piña y dijeron de aquí la escribanía no se va. Con lo que lograron que Mora se fuera, se fuera porque le cogió miedo con lo amenazado. Y entonces empezaron a nombrar fiel de fecho, es decir, una persona militada porque la escribanía quedó vacante. Entonces eso hace que aproveche que aproveche Esteban Pérez de Medina que ya en 1821 demanda al Marqués Don Domingo por pretender este quitarle tres días de agua que venía disfrutando por herencia de su padre Domingo Pérez de Medina cuyo derecho venía de atrás como representante de Mateo González. Eran una serie de dudas de agua de las que le disfrutaba también la familia Feo y los Frías que no habían sido reclamadas con anterioridad por el mayor aborzor. Aquí tienes una pista concreta de lo que estamos hablando. Esto lo lo ganó Don Maloso pero es que Pérez de Medina se metió también por unas tierras que compró Faña y entonces en Faña organizó otro circo de Notemene contra el vecino porque no se quede con no se cuento. Esta gente se había enriquecido con viajes al Caribe en general haciendo esa triangulación campeche en La Habana en La Guayra Canarias y así Domingo Pérez de Medina se estableció en Tabasco en México luego se abercinó en Tenerife y su hermano José Pérez de Medina se enfrentó al Marqués por el riego de la Huerta del Coto en el Valle de San Lorenzo. Entonces tiene personas que se han enriquecido en una clase social como dice Fernando emergente ellos no tienen consideración porque ellos piensan que todo se resuelve con dinero y punto. Y entonces son dos mentalidades las que chocan. Por ejemplo entrando en otro por ejemplo los bellos los bellos tienen que la familia está comprendida por Tomás Bello Gómez que es natural de San Miguel de Abona casó con Mónica Rodríguez Gómez fue administrado bueno él es Gómez de segunda medida su mujer es Gómez siempre estamos entrando en los círculos familiares es decir la familia se van acoplando con una endogamia en toda la isla fue administrador en 1888 1888 con 38 años fue administrador de Dominga Chirino de Loyo comprando las tierras que ella vendía entre ellas Guasa en los cristianos mantuvo buena relación con la familia siempre mantuvo buena relación con la familia también se dedicó a prestar dinero junto a su hermano Juan y así el efectuado a doña Ana María Salazar León Huerta de 11.250 pesetas que devolvió cuando alguien le iba y le decía don Tomás que no le puedo pagar y cuánto me puedes pagar tanto y si no tiene que ser múltiplo de tanto es decir que tiene los dos aspectos tienes el aspecto de Pérez de Medina que además es curioso porque esta gente llega a un poder enorme pero después viene una tempestad como la de la Armada Invencible y pierde la fortuna es decir que de la misma manera que la hacen la pierden y así sucesivamente para no cansar Francisco Antonio Domínguez Villarreal contrajo matrimonio con Josefa Afonso Feo se enriqueció le enriqueció la administración de ficas de los grandes propietarios absentistas del sur pero relacionado con la casa fuerte de Adé al cobrar sus censos a favor del marqués de Bélgida se enfrentó al marqués de la Candia Tomás Fidel Cologo y compró a Josefa Ángel de la Rosa la fica del Mojón y el Veronal en la Rona o sea que no podemos hacer del sur una piña pues vamos relacionado con la casa de Chilina ¿sabes? y así sucesivamente ¿alguna otra pregunta? ¿quién era la gana nombrada casi todos los apellidos del sur? pero bueno señor Soliano vamos a ver en relación con lo que ha dicho pues el premio Sárate dicen que mataron al marqués eso dicen y que no se logró averiguar quienes mataron al marqués porque lo mataron todos los vecinos del pueblo a mí en una ocasión hace años el juez de Granadilla que es historiador Nelson Tia Fría me dijo que él tenía identificados con nombre y apellido a todos los que mataron al marqués cosa que me ocasionó una sorpresa tremenda porque yo no había sabido eso me dijo que incluso había publicado un libro sobre ese particular yo ese libro no te puedo buscar y no lo he encontrado nunca pero él me aseguró que él tenía identificado a todos los que mataron al marqués esa es una pregunta que me gustaría saber si eso existe por algún sitio esa posibilidad de saber pues claro registro de la propiedad yo lo tenía entendido que el registro de la propiedad que se creó después años después lo que hicieron lo que mataron al marqués fue inscribir a su nombre todas las propiedades hasta el punto de que los grandes propiedades del sur descienden lógicamente de los que mataron al marqués eso está claro entonces esa es una pregunta y otra pregunta es las fuentes que tú has utilizado por ejemplo los inventarios de don Alonso la biblioteca y todo eso viene en muebles porque la finca hay muebles eso ya sabemos que es el curso que siguieron pero viene en muebles la biblioteca y todo eso está hoy en algún sitio o los herederos las hermanas distribuyeron eso y cada uno se quedó con una parte y ha desaparecido y la fuente que tú has utilizado ¿dónde están? ¿en el archivo histórico provincial o en algún archivo privado o ¿dónde están esas fuentes que tú has utilizado y dónde están esos bienes muebles sobre todo hoy? es la pregunta que hago mira la vamos a ver una de las cosas una de las cosas que sucede en esta testamentaria es que hay unos depositarios por ejemplo en la rota Pedro Pascasio Perrigón en cada uno en cada localidad hay un depositario que son de las confianzas de la Marquesa Viuda de Doñana de Loya entonces tú sabes que en la isla cuando algo se quiere vender o pues por regla general hablas con una persona de tu confianza ¿no? le dices mira Fulero esta mesa que no la quiero porque era una mesa porque era de mi abuelo y yo no sé dónde meterla tú me la puedes vender pues entonces eso es probablemente lo que se hizo para disolver lo que el inventario de la testamentaria mueble del Marqué también hay que pensar lo siguiente que la casa de Vilaflor no no se le ve un inventario de muebles es verdad que existe un comedor pero las sillas son de pajiza ¿sabes? es decir no son muebles de caoba no son muebles la casa de la laguna sí tiene mucha mesa de caoba ¿la casa de aquí al lado? sí la de aquí al lado sí esa casa pero yo él no tiene por ejemplo una de las cosas que me sorprendió haciendo inventario es la cantidad de alajas entonces ¿qué pasa con esas alajas? que esas alajas las reclama doña Ana que son los 41 mil pesos estos porque te voy a decir doña Ana y don Fernando de Loyo tuvieron un problema con su madre doña Beatriz González de mesa que la señora era una señora de gobierno y entonces cuando ella decía necesito dinero vendía lo que le parecía a ella vender y entonces los hijos se hacían pasar por medio de testaferro por personas interpuestas a través de personas interpuestas para comprar lo que la madre vendía ¿sabes? entonces eso referente al referente a la documentación es un archivo mío ¿eh? es un archivo mío ¿sí? es un archivo que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida profesional ¿sabes? entonces claro me es cómodo me es cómodo porque trabajo en casa yo le hacía a Fernando una pregunta referente a pleitos, etc pero eso está en el archivo de audiencias de las palmas de Gran Canaria lo que dice Nelson me lo ha dicho a mí pero claro Nelson también me decía que Doña Juana García del Castillo era una esclava de Granadilla y yo le dije mira Doña Juana entre otras cosas que es hija vamos de Mateo Rodríguez y García del Castillo y de Don Francisco vamos es una es una relación completamente distinta donde su padre pidió al rey la legitimación de una hija natural que había tenido soltero con una prima de él y entonces ahí se legitimó Doña Juana pero Nelson también tiene una información que es la que él tiene y la defenderá con también es verdad que Nelson tiene lo que se podría llamar una entrada privilegiada a a determinados círculos ¿no? es decir como juez no solo no solo ejerce su oficio de juez que lo hace bien sino que además es de la zona él conoce la zona se conoce lo que hay debajo de las mesas camillas pienso nadie más ahora lo va a publicar aquí o lo publicará cuando esté en el Tribunal Supremo en la audiencia de Valladolid pero publicado no ni creo que lo haga es un tema dedicado pese al paso del tiempo sí hay información que él decía que quería saber usted quería saber la relación de nombres que él ha publicado en los linares de San Miguel él también pero prácticamente son casi todos los vecinos de San Miguel algunos de Villafueva y de Oladilla y son hombres por supuesto todos los habitados que son hombres y creo que los que no nos tomo también de la historia de Villaflor ninguno habla toda la historia de la familia sobre el asesinato y de los nombres igual a los que mataron los nombres de los que mataron sí, sí él hace una lista de todos él le dijo no entiendo que sean de los que mataron sino de los que lo llevaron a juicio para que vivieran si sabían quién eran yo no tengo pero perdón es que estaban encapuchados eran 12 encapuchados no se sabía quién es eso se sabe pero había todos que hicieron un juicio y todos decían lo mismo decían todo parece que se había puesto de acuerdo en decir lo mismo parece que mataron diciendo eso dice eso dice y lo que pone es una relación de vecinos que entre esos vecinos estarían esos 12 que los han juiciado exactamente 12 chanderos dicen 12 chanderos pero no se sabe la figura de la relación pero no señala como la de la menuda si claro pero lo que va a ser ojalá no veo porque yo lo he leído yo la vamos a ver yo el estudio más serio que conozco sobre la materia es de Carmen Rosa Pérez Barrio cuando publica lo primero tiene una tiene una publicación sobre la escribanía de Vilaflor o de las bandas de Abona y después tiene propiedad de las tierras de Comarca Abona en el sur de Tenerife de 1850 a 1950 donde hablaste de los Haller en 1950 que es un estudio riguroso y serio entonces yo pondría la mano en el fuego por esta señora lo demás me parece brindis al sol no porque no sé el principio de causalidad y el motivo lo tiene en él no sé alguna pregunta más yo lo que sí le vamos para terminar lo que sí quería decirle es que yo creo que las bandas del sur desde la época vamos a llamar desde la administración de Don Alonso en lo que se podría denominar agricultura nunca han dado más dinero entiendo entiendo que que la producción que él logró la producción que él logró para para estos mayorazgos aparte aparte que en los mayorazgos también hay también en los mayorazgos también hay mayorazgos que siempre se ha hablado de que son mayorazgos muy fuertes por ejemplo el mayorazo de Cosme Carreño de Prendis y el mayorazo de Cosme Carreño de Prendis se quedó en la casa esta de aquí y la finca de Tacolonte y del Sousal fueron a dotes de monca se lo llevó todo la iglesia y así hay otros mayorazgos que también nos podríamos encontrar nos podríamos encontrar con esa sorpresa pero vamos sin duda sin duda la mayor la mayor capacidad económica hablando en en peso lo consiguió Don Alonso plantando cada sitio lo que iba mejor es decir con una agricultura científica o de un cientifismo incipiente y nada más muchísimas gracias por su atención aplausos aplausos Gracias.